Gali se desdibuja Tirita su burbuja al descontar latidos Gali se decolora Porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta Un genio salvador Dalí Bigote rocococo De donde acaba el genio A donde empieza el loco Mirada deslumbrada De donde acaba el loco A donde empieza el hada En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada que es Si te reencarnas en cosas Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Mueve a reencarnarte en ti Y andamos justos de genios E un genio salvador E un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz impresionista Y trazo impresionante Delirio colorista Colirio y oculista De ojos delirantes En tu paleta mezclas místicos ascetas Con bayonetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro gala dios Y las pesetas O en catalán anacoreta Si te reencarnas en cosas Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos genios en vida Queremos que estés aquí De un genio salvador Dalí Un saludo 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 Un saludo